¿Usted conoce a este señor? Con los últimos resultados que he tenido Lo que tú creas es conveniente ¿Algo le puede decir? ¿Algunas palabritas? ¡Habla pues! No quiere decir ninguna palabra señor El cariño que tú le tienes ¿Tú le dices un cariño o no? ¿Ya? A Juan Máximo Reynoso No lo conocen a Juan Máximo Reynoso